Y una sorpresiva afirmación hizo la candidata Piedad Córdoba en un video señalando a Gustavo Petro como el candidato apoyado por las FARC. Piedad Córdoba, la candidata de Opción Ciudadana, confirmó que respeta que las FARC hayan decidido apoyar a Gustavo Petro. Respeto totalmente que ellos hayan tomado la decisión de nombrar o elegir como candidato presidencial a Timuchenco, quien en la mitad del camino se retiró por X, Y o Z razón. Respeto también con toda sobriedad que ellos hayan tomado la decisión de apoyar a Gustavo Petro. Y Gustavo Petro también se pronunció en su cuenta de Twitter negándolo. Las FARC ni me han apoyado nunca, ni me apoyan ni me apoyarán. No se puede hacer política con sentimientos de viudez. Piedad ya se había referido antes a otros candidatos, pero en este caso llamó poderosamente la atención que pareciera que toma distancia de Petro, que en principio parecía ser muy afín. Gracias.